Buenos días, gracias por acompañarnos en el día de hoy en el panel de oportunidades de negocio para la inversión extranjera en el sector del turismo en Cuba. Me he hecho acompañar, los cuales he invitado en la mañana de hoy para que me acompañen en este panel a empresarios exitosos que con una vasta experiencia en Cuba, me acompañan Francisco Camps, que director de Sormelía Hoteles en Cuba, quien lleva con nosotros más de 31 años. Mateo Candeltey, director de Iberostar en Cuba, también 24 años con nosotros. Javier Fernández, director actualmente de Rock Hoteles y quien ha estado trabajando para diferentes compañías en Cuba y también con una vasta experiencia de 24 años. Y nuestro compañero, el señor José Daniel Alonso, quien es el director de Desarrollo y Negocio del Mintur, con más de 5 años y también con una vasta experiencia en nuestro sector que hace más de 24 años también que trabaja en todas estas etapas de inversiones y de desarrollo. Nosotros queremos empezar explicando que la dinámica del crecimiento del sector del turismo ocupa en Cuba el segundo lugar, con una tasa de crecimiento anual en el último quinquenio de más del 5%. Cuba es una isla con una superficie de unos 109.884 kilómetros cuadrados. En su longitud más larga tiene 1.250 kilómetros nada más y tiene unos 5.746 kilómetros de costa. Además tiene más de 4.000 islotes y callos. Y para eso nosotros ya tenemos construida una infraestructura. En esos 110.000 kilómetros cuadrados Cuba tiene 30 aeropuertos. De ellos 10 son aeropuertos internacionales. Esta es la principal puerta de acceso del turismo a Cuba. Pero además, como expliqué, en todo su literal ya tiene 10 marinas internacionales y 3 terminales de crucero. Nosotros tenemos previsto, y lo vamos a demostrar en el día de hoy, el crecimiento de todos estos accesos hacia Cuba. Pero tenemos ya una infraestructura que realmente es atractiva y que puede garantizar el desarrollo de inversiones extranjeras en Cuba. Aprovecho para presentarles el comportamiento de la planta habitacional y la llegada de visitantes en los años 1990, se apuesta en Cuba por el desarrollo del turismo internacional. Con la desaparición de los socios comerciales del país, al desaparecer el campo socialista y guiado por el comandante jefe, se comienza el desarrollo turístico. En 30 años, de unas 18.500 habitaciones que teníamos en el año 90, que hay que decir que todas esas habitaciones se dedicaban al desarrollo turístico del mercado interno, hemos llegado al final del año 2021 con unas 7.372 habitaciones y unas 25.000 habitaciones del sector privado. Esto hace que durante estos 30 años la tasa de crecimiento en habitaciones sea de 4,9% y la tasa de visitantes ha crecido en 9.1%, teniendo los mayores crecimientos como se ve en el año 2018 que llegamos a tener en Cuba 4,7 millones de visitantes. Fueron años muy buenos, llegó la pandemia y realmente el turismo internacional se contrajo y nosotros, que dependemos de él, nos vimos afectados también. La estructura habitacional por categoría en Cuba hace que el 71% de sus habitaciones estén entre las categorías 5 y 4 estrellas. Como pueden apreciar en la gráfica, el 42% son 5 estrellas. Tenemos otras modalidades también de inversión. Me gustaría explicar que el sector del turismo, desde estos primeros momentos de los años 90, apostó por el desarrollo de la inversión extranjera. O sea, en estos 30 años, desde la concepción inicial de esos primeros momentos, se concibió que este desarrollo, además de financiamiento propio, estuviera acompañado de un alto componente de inversión extranjera. Por eso es que se enfrentan ustedes o están ante un sector que tiene una experiencia ya alcanzada en las asociaciones económicas internacionales. Por ejemplo, en empresas mixtas, tenemos 27 empresas mixtas constituidas para nuevos desarrollos para nuevos desarrollos. 15 han ejecutando inversiones y 13 están bajo la contratación extranjera y comercialización, representando unas 4.705 habitaciones. Hay cuatro empresas constituidas del desarrollo inmobiliario. Y me detengo en el desarrollo inmobiliario porque en la mañana de hoy expondremos en varios momentos y haremos hincapié en la importancia estratégica que tiene para Cuba el desarrollo de estos productos, ya que además de su cercanía a los polos turísticos, complementaría nuestro producto, elevaría su estándar y nos permitiría acceso a mercados de mayor poder adquisitivo. Otra gran experiencia que tenemos nosotros es en los contratos de administración y comercialización. Tenemos unas 49.036 habitaciones en 97 contratos de administración. Esto representa el 64% del total de las habitaciones en Cuba en esta modalidad de asociación económica. Representan 36 seis gerencias, principalmente de seis países y tenemos algunos contratos en administración de servicios. ¿Qué cadenas nos acompaña? Bueno, muchas cadenas de prestigio internacional, Sol Meliá, Iberostar, NHTL, ROC y AI, por sus logos lo pueden ustedes apreciar y pueden apreciar la participación que tienen en estos 30 años esas cadenas. Los dejo con un video de la apertura del turismo, la cual ocurrió el 15 de noviembre con la apertura de las fronteras en Cuba. Los dejo con un video de la apertura de las fronteras en Cuba. Proceso invencionista. A pesar de la pandemia, nos caracteriza el optimismo y en estos dos años seguimos nuestro proceso invencionista, tal vez un poco ralentizado por la situación, pero podemos anunciar que pondremos en explotación en el año 2022 unas 4.000 habitaciones nuevas y tenemos previsto hasta el año 2026 crecer en 2026 crecer en 27.446 habitaciones, al ritmo que les muestro en la gráfica. En Cuba existe el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que armoniza la participación de todos los organismos en un desarrollo hasta el año 2030. Como metas para el año 2030 estamos previendo llegar con unas 95.000 habitaciones construidas y en operación y previendo que a Cuba arriben en ese momento unos 6,3 millones de visitantes. que por el comportamiento normal y el estimado durante estos años estamos hablando de más de 37.800 turistas días. Los ingresos deben alcanzar la cifras de unos 188 miles de millones de pesos. Esto está en CUP, como lo pueden apreciar. Y en ese momento tendríamos contratados más de 150.000 empleados. Paso a explicarles el desarrollo inmobiliario asociado a los campos de golf, de los cuales ya tenemos cuatro empresas constituidas. El Salado, Cabonera, Bellomonte y Punta Borda. Y tenemos, y aprovecho para presentarles, un grupo de instalaciones en negociación. Puedo hablarles de Marina Residencial Punta Borda, ubicada en Cienfuegos, que ocupa unos 4,77 hectáreas y que, como su nombre lo indica, su principal objetivo es hacer una marina para 320 ataques. Pero que tiene previsto también el desarrollo de dos hoteles de 350 habitaciones y unas 480 unidades residenciales. Con las fotografías y esquemas que les vamos a presentar, podrán apreciar la magnitud de estos proyectos. Este es un megaproyecto, el Rancho Luna Cienfuegos, que está ubicado en el polo turístico de Rancho Luna a Pasa Caballo, al sur de Cuba, que ocupa un área de unas 1.089 hectáreas y que tiene previsto nada más y nada menos que 5 campos de bordo de 18 hoyos, 6 hoteles de lujo y gran lujo para unas 2.600 habitaciones y unas 14.466 unidades residenciales. Todo un megaproyecto. Hay que decir, aquí vemos que, por ejemplo, se proyecta un estimado de inversión de unas 2.566 millones. Está claro que estos proyectos han concebido su desarrollo en etapas ya estudiadas con los socios en los cuales nos encontramos en negociación. Les presento también la chorre de Ancón en Trinidad. Trinidad es un polo turístico de bastante éxito cerca de la península de Ancón, con unas 395 hectáreas, que pretende construir un campo de golf más, un hotel de 360 habitaciones para el golf, un hotel de lujo de 600 habitaciones, un hotel ecológico en sintonía con lo que hoy el mundo aprecia y unas 4.300 unidades residenciales. Aquí el estimado de inversión es de 1.095 millones. La altura es otra inversión en negociación, también un megaproyecto de unas 1.066 hectáreas que pretende hacer tres campos de golf, dos hoteles, cinco estrellas y 340 habitaciones y unas 3.105 unidades residenciales. Y aquí, como habíamos anunciado, tenemos la segunda marina que ya está en fase de proyecto avanzada. Boca Camarioca, muy cerca de Varadero, un proyecto también ya en negociación de 359 hectáreas que pretende enriquecer el destino turístico de la provincia de Matanza, muy cerca de Varadero, con dos campos de golf más de 18 hoyos, un hotel resort de 40 habitaciones, hoteles de 5 estrellas en SPAC, asociado a deportes acuáticos y unas 1.122 unidades residenciales. Estas unidades residenciales en todos estos productos se dividen en villas y apartamentos. Y el estimado de esta inversión está alrededor de los 461 millones. Y aprovecho para presentarle al menos tres o cuatro productos, de los cuales tenemos avanzados sus estudios, los tenemos bastante concebidos, pero hoy no están en negociación, sino que estamos ofertándolos dentro de nuestra cartera de productos para nuevas inversiones. Pero los tenemos bien concebidos y aprovecho también para promocionarlos. En el mismo Cienfuegos tenemos la Tatagua. Esto ocupa un área de 349, casi 350 hectáreas, en Playa Inglés, al sur de la provincia de Cienfuegos, y tenemos estudiado la posibilidad de hacer dos campos de golf de 18 hoyos, un hotel de 250 habitaciones y unas 1.170 unidades residenciales. El costo estimado está alrededor de los 780 millones de dólares. Digo, disculpen, unos 570 millones de dólares. Lo más linda, en Guadalavaca, Holguín, como se ven, esta ubicación está entre los polos turísticos de Guadalavaca, Estero Ciego o Playa Esmeralda, y muy cerca de Pesquero. Como hemos dicho, si nosotros desarrollamos estos productos en estos polos turísticos, no solo tenemos unos nuevos atributos, sino que le incorporamos a los ya existentes mucho más calidad y mucho más diversidad. Este producto en Guadalavaca, conocido como La Humaninda, ocupa un área de 220 hectáreas y tiene previsto un campo de golf, hoteles 5 estrellas de lujo, porque esta es una zona que ya tiene hoteles de lujo. Recuerden el Hotel Río de Oro, que está muy bien el Paradiso Río de Oro, muy bien posicionado internacionalmente, el Playa Pesquero y otros tantos hoteles de la zona que han funcionado con bastante buen éxito, y prevé unas 1.648 unidades residenciales. El costo estimado de este proyecto ronda los 1.000 millones. La Huida en Pinar de Río, que ocupa un área de 240 hectáreas, ubicada en Consolación del Sur, dos campos de golf, tiene previsto construir, y hoteles, y un hotel de 200 habitaciones, y 1.200 unidades residenciales. En todas las fichas que estamos presentando y que se encuentran en los sitios del Mensexi y del Mintur, podrán apreciar que siempre hay un mapa que señala la ubicación geográfica de esos destinos, y hay fotografías y esquemas de área de lo que tenemos zonificado y definido. Como ven, le estoy presentando productos en el centro, occidente y oriente del país. Ahora, Cuba es un destino que no todo está por construir. Tenemos muchas fortalezas y atributos que han hecho que lo que ya se ha invertido, como dije anteriormente, se haya recuperado y mantiene hoy unas buenas tasas de rentabilidad. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, no podemos dejar de mencionar nuestro patrimonio cultural, donde desde hace muchos años tenemos nueve sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, de los cuales el turismo se beneficia. Hablar de la Habana Vía, de su sistema de fortificación, fíjese que data desde el año 1982 su declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, estamos hablando de productos de mucho antes de comenzar el desarrollo del turismo internacional, ya habían logrado esa identificación. Tenemos en el 2005 el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, por solo mencionar dos de los nueve patrimonios que tenemos. En la actualidad se habla de sostenibilidad, de compromiso, de una relación amigable entre la explotación turística y el medio ambiente. Bueno, a mí me gustaría citar que desde el año, desde el 12 de junio del año 1992, Fiyer, en su discurso pronunciado en Río de Janeiro, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, nos dijo, utilice toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenible sin contaminación. Y eso nos ha permitido disfrutar en Cuba hasta hoy de seis reservas de la biósfera. Seis reservas de la biósfera que también demuestran el alto compromiso con el medio ambiente que tiene mi país, ya que muchas de ellas, como la Sierra del Rosario, son declaradas reservas de la biósfera desde el año 1985. Y la península Guanacabive obtuvo esa condición en el año 1987. ¿Qué cosa es una reserva de la biósfera? Son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que promueven soluciones para la reconciliación, la conservación y la biodiversidad con un uso sostenible. El origen de esta reserva data del año 1968 en la primera cumbre de la UNESCO de Biodiversidad y Desarrollo. También tenemos 17 manifestaciones inmateriales declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Entre ellas tenemos la dimensión cultural del béisbol, la lectura de tabaquería, las parangas de remedio y la cocina criolla cubana, todas puestas en disposición del disfrute de nuestros turistas y visitantes. Tenemos cuatro elementos patrimoniales de la cultura inmaterial de la humanidad. Desde el año 2008 tenemos la tumba francesa, la rumba cubana, el punto cubano y las parrandas de la región central. y 14 parques nacionales. Un parque natural es aquel espacio natural con características biológicas o paisajísticas especiales en el que se pretende garantizar su protección. Fíjense, se pretende garantizar su protección. Esto no quita que sí se pueda ser con un correcto manejo usados en beneficio del turismo. Los parques naturales enfocan su atención en la conservación y mantenimiento de su flor y fauna a través de la vegetación. Les puedo mencionar Viñales en Pinar del Río, la Ciénaga de Zapata en Matanza, Jardines de la Reina en Ciego de Ávila, lugares donde el turismo hoy opera de una manera sostenible y con un manejo certificado. Pero además tenemos 227 monumentos nacionales. Algunos de ellos también en explotación por el turismo. El famoso Cabaret Tropicana, nuestro insigne Hotel Nacional de Cuba y en el Campo de Gol de Baradero tenemos una construcción conocida como la Masión de Sanadú, también todas, como dije, monumentos nacionales. Tenemos otras tantas fortalezas como destino que garantiza el desarrollo turístico. Me referiré a fortalezas que ustedes conocen como la seguridad y la tranquilidad ciudadana, a la cual hoy se suma el que tenemos un manejo y un control de la epidemia de la COVID. Hoy Durán anunciaba que el 93,9% de nuestra población tiene esquema completo de vacunación y tenemos una fortaleza inmensa en nuestro sistema de salud. Recuerden que desde que surgió el turismo internacional, desde esos inicios siempre nos ha acompañado un consultorio médico en cada hotel donde siempre ha estado presente un médico, una enfermera. hoy ante la epidemia lo hemos reforzado con un epidemiólogo y la permanencia en las instalaciones 24 horas para un pesquisaje y seguimiento a trabajadores y clientes que puedan presentar síntomas de desarrollo de la enfermedad. No podemos dejar de mencionar la idiosincrasia de nuestro pueblo, la solidaridad, su hospitalidad, que nos hacen si no el más grande atributo de la operación turística en Cuba. Pocos países junto con la seguridad pueden exhibir y pueden estar orgullosos de ese pueblo que nos acompaña. Y por último y no menos importante es el desarrollo de los actores, de otros actores económicos, entre ellos la pequeña y mediana empresa. que en la actividad turística tienen un rol fundamental. Ya les hablé de que en Cuba hay, antes de la pandemia, en operación y explotación, porque se van incorporando poco a poco unas 25.000 habitaciones privadas. Pero hay un volumen grande de restaurantes que hoy son medianas y pequeñas empresas y también están surgiendo muchos actores en la disposición de encadenarse con la logística de abastecimiento del turismo. Esto hace que hoy estemos en uno de los mejores momentos para el desarrollo de la actividad turística, donde la calidad debe marcar nuestro desempeño. Les voy a dejar con un video antes de pasar a la última fase de mi intervención de cómo es que hoy en Cuba se construye, con qué calidad, con qué estándares y con qué tecnología. Adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, Bueno, en esta última parte de mi intervención para dar la palabra a los compañeros que me acompañan en la mañana de hoy, me gustaría referirme a la política sectorial de la inversión en el turismo y hacerle algunas precisiones. Dejar claro que privilegiamos las modalidades de inversión extranjera de empresas mixtas y los contratos de asociación económica internacional, entre los que se encuentran los contratos de comercialización y administración insistimos, no solo queremos administración sino que nos acompañe en la comercialización de nuestras instalaciones hoteleras. Ahora, vinculado a estas modalidades se podrán desarrollar otros modelos de negociación utilizados internacionalmente en el sector, como los contratos de franquicia de marcas de reconocido prestigio internacional y contratos de arrendamiento de instalaciones turísticas. Esto es novedoso, lo hemos incorporado recientemente en nuestra política sectorial. Promovemos el desarrollo de la actividad hotelera a través de la construcción o restauración de instalaciones de alogamiento existentes u otras edificaciones que se adecúen. Con este fin, los proyectos que así lo requieran pueden incluir el desarrollo de sus infraestructuras complementarias. Promovemos el desarrollo inmobiliario asociado al turismo, como lo han visto campos de gol, marinas y la construcción de parques temáticos que incorporen la utilización de altas tecnologías. De estos parques temáticos también le dedicaré un espacio. Excepcionalmente podrá evaluarse el contrato de administración de servicios con financiamiento para las actividades de gastronomía, así como contratos de arrendamiento y asociaciones de marina. Trabajamos para lograr incrementar el desarrollo del producto de bienestar, salud y calidad de vida. Hemos hecho un trabajo en los últimos dos años con el Ministerio de Salud Pública a través de su empresa comercializadora. Si estamos diciendo que Cuba es una potencia en salud, ¿por qué no darle un mayor empleo turístico a esta rama? Y tenemos todo un inventario de posibilidades que estoy seguro que si el Minsac está en este foro, seguro presentará como negocio. No podemos dejar de mencionar los proyectos vinculados a productos de naturaleza donde hemos incluido los campismos de alto estándar. Nuestra cartera de oportunidades que, como dije, están publicadas en los sitios del MINSEX, del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Turismo, tienen o presentan 106 proyectos a disposición de ustedes. 27 como empresas metas, 22 para nuevos desarrollos hoteleros, 4 para parques temáticos. Nosotros queremos desarrollar los parques temáticos. Es un complemento a la actividad turística que también enriquecería nuestro destino. Y tenemos también los mencionados proyectos inmobiliarios. 5 contratos de asociación con fondo común, 65 contratos de administración y comercialización hotelera, que se actualizan porque cada vez que terminamos un hotel, una de nuestras compañías termina un hotel, aunque sea con capital propio, en un alto por ciento se ponen en la disposición de esta modalidad de asociación económica internacional. Y estamos promoviendo la posibilidad de encontrar socios para nuevos contratos, 9 contratos de administración y conversación de marinas, alojamiento y centros recreativos. Aprovecho hoy para presentarle alguna fecha de los proyectos que aparecen en ese portafolio de negocio. Aquí le hablo de un hotel Santa Lucía Camagüey, que está previsto un hotel cinco estrellas, 300 habitaciones y el estimado de inversión es 45 millones de dólares. En Vanes Holguín, otro hotel de 750 habitaciones, cinco estrellas, de unos 112 millones de dólares estimados de inversión. En Guadalabaca Holguín, un hotel cuatro estrellas, como pueden apreciar ahí, 923 habitaciones, es un hotel grande y por tanto tiene un costo de unos 138,4 millones estimados de inversión. Preciso que muchos de estos hoteles, o todos, en el cual nosotros hoy está previsto que la participación accionaria sea analizada, en algunos se puede evaluar una participación accionaria mayoritaria, pero nosotros defendemos, siempre que tenemos capital, estar nosotros presentes y en muchos casos mantenemos nuestra participación accionaria, sobre todo en aquellos destinos que son polos ya establecidos y ya con un nombre internacional. Les presento también, vuelvo a decir, en Guadalabaca Holguín, un pequeño hotel de 150 habitaciones, cuatro estrellas, con una inversión de 22,5 millones. Como ven en la cartera hay posibilidades y una amplia gama para todo. Y hoy les traje el parque temático de naturaleza y aventura Canimar, algo que nos tiene muy motivados, algo que tiene una fractibilidad y se prevé una alta recuperación, ya que está ubicado entre la ciudad de Matanza y el resort Varadero. Varadero, destino y como hemos dicho, tiene también incorporado otros crecimientos inmobiliarios. O sea que, y además está a 134,5 kilómetros de la capital de Cuba, de La Habana. Estamos diciendo que tiene una masa crítica para ese parque natural, que además aprovecha el río Canima, uno de los accidentes geográficos también navegables, que permitirá un desarrollo muy asociado a la naturaleza. O sea, el alojamiento que ahí se prevé es un alojamiento natural. Incluso en uno de los proyectos pudimos apreciar que una de las villas estaba en la Copa de los Ámboles, con caminos que los nían elevados a esa distancia. O sea, estamos hablando de unos productos realmente que constituyen hoy un sueño en nuestro país. Y la inversión es relativamente barata, con lo cual estamos en la disposición de compartir esa inversión. Tenemos otro hotel en Camagüey, también en Santa Lucía, que mis compañeros dije que se promoviera, porque ya es un hotel de 2.200 habitaciones, unas 68 hectáreas y un costo estimado de 300 habitaciones, de 300 millones. El hotel puesta de sol y sin fuego, sin fuego, como ven, una región central que nosotros tenemos previsto un gran desarrollo turístico por su patrimonio, por sus valores. Aquí, en la calle 37, en el malecón, tenemos previsto un hotel de 200 habitaciones, 5 estrellas, solo con un costo de 50 millones. Estoy seguro que algunos de los empresarios que hoy me acompañan están tomando nota para proponerle a sus parnes el que evalúe estos desarrollos turísticos. Por último, quisiera presentar una foto de que ustedes puedan apreciar un grupo de hoteles terminado recientemente, su calidad, su belleza, su compromiso con la tecnología, que no lo pueden apreciar en la foto, pero que se los garantizamos. Tienen una alta tecnología, un alto desarrollo. Estos hoteles son nuevos, los cuales vamos a poner al servicio, son de las 4.000 habitaciones que estamos poniendo al servicio de los turistas que nos visiten. Hay que decir que algunos de ellos, la pandemia no los dejó ser totalmente disfrutados. Ahí tienen el Hotel Saratón O'Honguín. Ahí, como ven, es un ejemplo de un edificio antiguo. Incluso, su historia dice que fue, no antes que nosotros lo cogiéramos, sino en su inicio, un hotel. Hoy lo hemos armado y es un hotel cinco estrellas con un lugo y una fachada preciosa. Tenemos el Hotel Paseo del Prado, el Hotel Gran Manzana del Pisquín, un bello hotel. También se aprovechó, en ese caso, la existencia de un edificio, se remodeló, se conservó. El Hotel Iberostal Gran Pácar es un ejemplo. Como ven, ahí solo la fachada era lo que quedaba de la época de la colonia y no toda la fachada. Una de las fachadas laterales y se ha aprovechado de la fachada y se ha construido todo un edificio con total armonía. El Parque Central es un edificio también ya con bastantes años de operación y lo traemos como un ejemplo de un hotel con una alta recuperación, una empresa mixta. Y el Hotel Gran Astro, que sí, comenzará su operación en el año 2021, en el cual pusimos un video de la etapa de su construcción. Por último, quisiera dejarlos con un video promocional de Cuba, del lanzamiento que estamos haciendo para este invierno y el desarrollo de nuestra actividad en el año 2021, para darle la palabra a los otros panelistas. Adelante. Viajar es sinónimo de vivir, de explorar, de sentir. Siéntete libre de vivir experiencias únicas. En Cuba, todos los días son irrepetibles. Un país familiar, lleno de alegría para todos. Un lugar mágico. Regálate ese momento donde sientes que tu felicidad es lo primero del día. Este es un país con una rica herencia cultural y histórica. En sus calles se respiran vivencias, historias vienes y nuevas. Disfruta lo autóctono, lo desconocido. Viaja a tu inglés, a tu adolescencia, a tu país, al mío. La mesa cubana es una experiencia, mi recuerdo, un instante que jamás olvidarás. Paraíso tropical, lleno de vida, donde siempre hay un espacio para relajar, disfrutar del silencio, del tiempo en familia, de un momento contigo misma. Cuba te recibe con los brazos abiertos. Somos una isla de verdes intensos y azules del sueño, que te invita a revelar buenos espacios, llenos de misterio, de belleza dispuesta a ser descubiertas sólo por ti, donde habitan los ríos más hermosos, las playas más vitalinas del mundo. Suelta todas las amarras. Ven a Cuba y explora la plenitud. Cada sitio está listo para ti, cada aventura te espera. Entréjate al placer de tener una familia y más. La adrenalina también tiene espacio. La diversión está garantizada y pensada para toda la familia, para compartir momentos que sólo puedes vivir en Cuba. Cuba te espera. Vive su ritmo. Su gente. Su alegría. Respira el bienestar y la seguridad en cada rincón de la isla. Respira. Cuba. Bueno, estimado señor Camps, le he sido la palabra. Muchas gracias, ministro, por la invitación a este segundo foro empresarial. En mi caso, represento a Media Hoteles Internacional, una compañía española fundada hace más de 60 años y que tiene una presencia en Cuba desde 1990. En 1990 creamos la primera empresa mixta en el sector del turismo. Primera empresa que se denomina Miramar y que desarrolló en esa primera fase cuatro hoteles, tres de ellos en el polo turístico de Varadero, Sol Palmeras, Meliá Varadero, Meliá Las Américas, y que más tarde incluyó después el hotel Meliá Habana en la ciudad del mismo nombre. En la actualidad gestionamos más de 33 hoteles en el país con un número cercano a las 15.000 habitaciones y gestionamos habitaciones con prácticamente todos los polos turísticos existentes en el país, no sólo en los balnearios turísticos como pudieran ser Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa María, sino que además estamos en las ciudades patrimoniales, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, pasando por Cienfuegos, por Camagüey, lo cual permite poder ofrecer circuitos turísticos que conecten las distintas ciudades de Cuba alojándose en alguno de los hoteles. Y decía antes que llegamos en 1990, fue, yo podría decir, un amor a primera vista que tuvo nuestro presidente Escarrer con las maravillas tanto naturales, arquitectónicas, la idiosincrasia del pueblo cubano, pero también, y por qué no decirlo, la calidad y la negociación con los distintos socios comerciales, con los que hemos mantenido una relación basado en el respeto y la transparencia durante todos estos años. Decía que una de esas primeras empresas mixtas, que se denomina Miramar, que fue creada en los años 90, fue una empresa que, transcurrido su primer ciclo de vida de 25 años, fue renovada por otros 25 años, y en estos momentos se está preparando para una actualización del producto en estas instalaciones de importantes inversiones por valor de 80 millones de dólares para actualizar el hotel del Meliabana, Meliabanas Américas, el Meliabaradero y también Solpalmeras. Pero no solamente nos quedamos en este punto, sino que en la actualidad se está construyendo, también como una empresa mixta, en este caso Toscuba, en el territorio de Trinidad, el hotel Media Trinidad Península, con 400 habitaciones, que será un hotel nuevo que debe abrir a finales del próximo año en este territorio. Además de estas inversiones que están en curso en estos momentos, creo que también es muy importante destacar que estamos en una constante actualización de los productos turísticos, y así también estamos participando en una actualización y remodelación del emblemático hotel Trip Havana Libre, con el objetivo de hacer un rebranding y convertirlo en un futuro en el Meliabana Libre. Y de la misma manera, dos edificios importantes, uno en Cienfuegos, que es el Hotel Hawa, va a empezar también el próximo año en un proceso inversionista que lo va a convertir en el primer Inside Hawa en el país. Y continuará ese desarrollo de mejoras con la incorporación de un hotel en Camagüey, con el, en este caso, el Hotel Camagüey, también con un rebranding hacia la marca Insight. Este, en general, son tanto la gestión que estamos haciendo en estos momentos en el país, como los trabajos de mejora que implican una confianza en el destino de Cuba. Yo quisiera profundizar con dos ideas finales a lo que comentaba el ministro en su exposición y que yo creo que son elementos importantes que afianzan la posibilidad de desarrollar negocios en Cuba. En primer lugar, yo creo que es muy importante la seguridad, y no solo la seguridad en general, sino la seguridad jurídica. Nuestro presidente siempre pone a Cuba como un ejemplo de un país en el que desde el primer momento se han honrado todos los acuerdos con los que se han llegado con los socios extranjeros. Y creo que también es importante, dentro de ese concepto de seguridad, introducir el concepto de la seguridad sanitaria que implica hoy el haber desarrollado por parte de Cuba tres vacunas con las que hoy, como decía el ministro, el 98% de la población se encuentra vacunada y, por lo tanto, lista para poder recibir al turismo que empezó a partir de este día 15 de noviembre. En definitiva, decirles que les animamos a invertir en Cuba. En nuestro caso, estamos absolutamente satisfechos después de haber empezado esta andadura hace 31 años y esperamos que podamos seguir invirtiendo y continuar con una colaboración que dure muchos años más. Gracias, señor Camps. Le doy la palabra al señor Candentey para que nos diga sobre su experiencia y su opinión al respecto. Buenos días a todos. Gracias, ministro, por su invitación a este foro internacional. Iberostar llegó a Cuba de manos de nuestro presidente hace más de 28 años e inició con una empresa mixta. La primera que tuvimos fue una agencia de viajes, Viajes Iberia, junto con Cubatur, la cual hoy es un receptivo muy importante para el país, que es Iberoservice. y en la actualidad Iberostar opera más de 15 hoteles en Cuba en los polos más importantes desde La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Cayo Guillermo, Holguín y Trinidad. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos ido creciendo desarrollando empresas mistas, la primera empresa mixta que se hizo, se firmó el año 2000 con gran éxito con los hoteles, la construcción de los hoteles Iberostar Varadero y Iberostar Trinidad, los cuales fueron un éxito desde un inicio. y en estos momentos tenemos ya firmadas dos empresas mistas más con Gran Caribe y Cubana Can. Siempre hemos tenido una magnífica relación de colaboración y respeto y en estos años recientes hace cuatro años apostando por la calidad del producto turístico cubano se creó una empresa mixta nuestro presidente apostó por crear una empresa logística hotelera en el Mariel la cual está funcionando muy bien y suministra productos a todos los hoteles de Cuba. Recientemente la apuesta por Iberostar es fuerte por este maravilloso país y este año hemos inaugurado una nueva agencia de viajes gestora de destinos la cual potenciará todos los circuitos de conexión entre las ciudades patrimoniales y polos turísticos de Cuba con los grandes turoperadores mundiales y como hemos publicado recientemente en el mes de septiembre inauguramos el vuelo desde Madrid a La Habana con la nueva línea aérea World to Fly la cual ahora a inicios de diciembre empieza un segundo avión semanalmente directo a La Habana dicho esto nuestras nuestra gestión y nuestras empresas armistas han sido un éxito nuestro presidente como dice él seguirá y seguimos y seguiremos apostando por Cuba desarrollando un turismo de calidad y sostenible muchas gracias gracias compañero le doy la palabra al señor Fernández también empresario de muchos años con nosotros muchas gracias ministro por la oportunidad de poder compartir en este foro empresarial en el transcurso de estos 24 años en Cuba he tenido la oportunidad de trabajar con distintas grandes empresas y lo he hecho desde la base empezando desde la dirección de hoteles participando en nuevos proyectos por casi todos los destinos del país actualmente represento a Raitul Caribe una empresa compuesta por Rock Hotels Cuba y Viajes Cronos que lleva operando en el país desde 1993 Transmitir la experiencia de 24 años en pocos minutos es un tema un poco difícil pero como empresario voy a dejar mi punto de vista Cuba está localizada en un punto geográfico estratégico del Caribe su clima cálido tropical se convierte además en un adiciente importante para los visitantes cuenta con unos 5.746 kilómetros de costa donde podemos encontrarnos más de 200 playas de arena fina y cristalina su barrera coralina en la zona norte que lleva desde Varadero hasta Santa Dolcía pasando por Jardines del Rey es la segunda barrera coralina del mundo cuenta además Cuba con 12 parques nacionales la mitad de ellos declarados reserva de la biosfera como comentaba nuestro ministro y tres de ellos parques nacionales declarados patrimonio de la humanidad para un conjunto de nuevos atractivos con esta denominación para nosotros Cuba no es solo un destino sol y playa aunque sin duda su potencial en este atributo es de primerísimo nivel y parte fundamental de su oferta si a esto le añadimos su historia su tradición sus valores naturales hacen que presente un atractivo turístico mucho mayor capaz de llegar a una gran cantidad de segmentos de mercado y perfiles de visitantes por si fuera poco la gran hospitalidad de su pueblo su previo nivel cultural y su seguridad hacen que este atractivo turístico sea envidiable y en algunos aspectos superiores a muchos destinos de la zona a mi muchas veces me preguntan en algunas entrevistas o en algunos encuentros el por qué invertimos en Cuba y creo que por lo que estoy comentando se responde fácilmente el desarrollo de las inversiones en la mayor de las antillas puedo asegurarles que para las empresas turísticas que operamos aquí nos supone un valor añadido no sólo porque el Ministerio de Turismo el país hace grandes esfuerzos para que nuestros productos nuestras marcas y sus marcas se garanticen al 100% como pueda ser en cualquier otro destino sino que además todos los contratos que podemos establecer con cualquier entidad cubana siempre son respetados como comentaban mis compañeros y en estas tres décadas que llevo en la isla no puedo de verdad recordar ningún conflicto que haya tenido que ir a resolverse a ningún lugar que no sea una amistosa conversación y simplemente aclarar distintos puntos de vista que lógicamente en cualquier negocio puede haberlo creo que esto también es un sentir de no sólo las compañías que estamos aquí las tres compañías hoteleras sino que es un sentir de cualquier empresario que esté operando actualmente en Cuba también como persona física como ser humano y residente en un país extranjero no puedo dejar de comentar y agradecer encima de seguridad que vivimos en Cuba ideal para la vida familiar y muy por encima de otros destinos de la zona el turismo es un sector importantísimo para la economía cubana y por ello el país establece políticas que facilitan el desarrollo de nuestras inversiones así como la continuidad de la misma en el tiempo así pues aspectos tan importantes como la investigación e innovación tecnológica es ya una realidad y se muestran importantes lo hemos podido ver en la presentación de los productos nuevos por lo que está dotando al turismo cubano para que no conozca Cuba su infraestructura básica garantiza el desarrollo de nuestra actividad en cualquier destino aeropuertos creo que son unos 20 puertos redes de comunicaciones más de un 95% del país el territorio electrificado y unas redes ferroviarias y viales que permiten la comunicación sin ningún problema Cuba es sin duda un destino turístico en expansión ideal para cualquier inversión y a mi entender con el mayor potencial de desarrollo de la zona del Caribe donde nuestra empresa Red Tour Caribe y en especial nuestra cadera hotelera Rock Hotel está convencida de la viabilidad de llevar a cabo cualquier proyecto actualmente contamos con 5 hoteles en Cuba en los foros de Cayo Santa María tres en Varadero y otro en La Habana recientemente se nos ha comunicado nuestra participación en una mixta para la construcción de 320 apartamentos en Playa Santa María a pocos minutitos de aquí de La Habana la verdad que estamos muy contentos muy claros de que desarrollarnos desarrollar nuestra cadena hotelera nuestro negocio en Cuba es sin duda un objetivo importante para Red Tour Caribe para Rock Hotel y esperamos continuar nuestro desarrollo por todos los polos turísticos del país convencidos de que la rentabilidad la seguridad y la transparencia en cualquier contrato que establezcamos con cualquier entidad cubana van a ser reinantes y van a ser determinantes Ministro una vez más muchas gracias por poder compartir con ustedes en este en este foro Bueno el agradecido soy yo de tener el honor de que ustedes me acompañen en la mañana de hoy y me habían anunciado que mientras nosotros exponíamos aquí nuestras nuestros proyectos tratando de motivar en ustedes el que se acerquen a nosotros con una futura inversión se iban a estar tomando preguntas que al final nos las iban a hacer el panel está listo Así es muchísimas gracias gracias a ustedes por sus palabras y sus criterios hoy en este panel tenemos tres preguntas se las voy a hacer una a una y la primera es en el sector del turismo un inversionista extranjero puede tener mayoría accionaria en el negocio bueno realmente no en el sector del turismo el desarrollo de la inversión extranjera en Cuba y lo ha dicho el ministro Mamiereca permite ya una participación accionaria mayoritaria en un negocio en Cuba y el turismo está también atento a escuchar propuestas al respecto en nuestra política sectorial si hemos identificado o hemos dejado o hemos puesto realmente que esa participación accionaria no la tenemos en polos turísticos como La Habana como Varadero que son polos que hoy de alguna manera son bastante conocidos y el riesgo es pequeño pero si estamos dispuestos en los proyectos que hoy hemos presentado dependiendo de la zona que se quieren desarrollar donde el riesgo del inversionista realmente sea mayor en nuestra actividad turística como aquí se ha visto es una actividad dinámica una actividad que realmente da total garantía de recuperar lo invertido a escuchar propuestas estamos abiertos no hay ningún problema gracias la siguiente pregunta es cuáles son las ventajas de los nuevos modelos de negocios anunciados en la política de inversión extranjera en el sector del turismo yo te propongo darle la palabra también a mi director de desarrollo y negocio que vino aquí también muy preparado para que conteste esa y las otras preguntas adelante José Daniel si muchas gracias ministro bueno en el caso de los nuevos modelos de negocio que estamos hoy ofertando a los inversionistas del mundo creo que algo fundamental es primero la muestra que le damos al mundo de la apertura hacia cualquier tipo de modalidad donde podamos primero que nada y muy importante diversificar el producto turístico cubano creo que eso es una muestra realmente de que estamos dispuestos a analizar proyectos que se puedan complementar perfectamente con toda esta operación hotelera que aquí hoy se ha mostrado y con todos los negocios que tenemos hoy en cartera de oportunidades creo que otro aspecto importante referido a eso es que podemos ya hacer negocios que no necesariamente tienen que ser de gran magnitud y eso es importante está teniendo mucha aceptación como por ejemplo la franquicia que ha sido algo muy demandado de las marcas hoteleras que quieren franquiciar sus marcas en Cuba y además todo lo referido a el arrendamiento de instalaciones turísticas esa es otra modalidad que hoy estamos ya ofertándole al mundo y que sin duda alguna está teniendo mucho interés en materia por ejemplo de restaurantes de otras instalaciones que puedan los extranjeros pues poner su marca poner su producto y complementar la actividad turística lo cual será bienvenido para todos muchas gracias la tercera y última pregunta es en los contratos de administración hotelera como funcionaría el préstamo para aquellos proyectos que requieren un financiamiento como recuperaría el mismo bueno en los contratos de administración hotelera y hay además también posibilidades de que no sean solo hotelera tenemos la posibilidad de que las empresas extranjeras definan el producto la marca de lo que quieren hacer y como parte del contrato de administración y comercialización pues anticipen un préstamo para realizar las inversiones que se requieren en cada uno de esas instalaciones ya hemos firmado varios contratos inclusive con dos de las cadenas que están aquí hoy presentes que le han mostrado su experiencia y pensamos que estamos en la fase final de ajuste de cómo hacer esos procesos pero lo más importante es que en cualquier caso la recuperación de ese préstamo nace de la propia utilidad que va a dar ese negocio eso les da mucha seguridad les da garantías de manera tal de que en los flujos que se presentan pues se negocian esas devoluciones de préstamo hasta ahora eso está siendo exitoso y esperamos ya en los próximos meses arrancar con varias de estas remodelaciones que darán un ejemplo de que es una posibilidad real que podemos también operar en el país muchísimas gracias ministro si usted quiere decirnos alguna otra información de interés si me gustaría cerrar invitando a todos aquellos inversionistas que quieren con nosotros visitar el país invertir decirle que en nuestros sitios web están publicados todas las fichas de los proyectos que tenemos en cartera para la inversión extranjera que además están publicadas todas las personas de contacto que se ponen a su disposición para hacer las precisiones esclarecer dudas que ustedes entiendan e insisto los invito a que vengan a mi país ayudarnos a construir el turismo de paz de salud y de seguridad del que puedan disfrutar niños y familias jóvenes adultos y personas de la tercera edad para un turismo de recreación sana de cultura y descansa muchas gracias muchísimas gracias ministro muchísimas gracias a los panelistas de la mañana de hoy y nosotros vamos a un receso pero recuerde que estaremos sobre la 1 y 45 de la tarde de regreso porque a las 2 vamos a recibir a la viceministra primera de BioCubafarma donde hablaremos del sector de biofarmacéuticos en Cuba nos vemos gracias gracias Gracias.